Seco, 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 seco a la banda de 40 metros. Eco Alca 4, 2, Cali Radio, desde Eco Alca 4, Unión, Radio TV. Taller, la radio, las escuelas, desde Ciudad Real, en el Museo de López Villaseñor. ¿Hay alguien a la escupia? Eco Charlie 1, Yankee Lima. Buenos días, Luis. Eco Charlie 1, Yankee Lima. Si ya no tiene problema, tú me lo dices ahora. Le llamo inmediatamente después y le doy paso a ella. ¿Te parece correcto? Venga, a ver, Eco Charlie 1, adelante. Buenos días, Luis. Eco Alca 4, Unión, Radio TV. Es Eco Charlie 1, Yankee Lima, Ángeles, desde la provincia de Pontevedra. Luis, me alegro mucho de saludarte nuevamente. Ayer me quedé ahí un poquito con las ganas de poder escuchar a alguno de los niños que se encontraban llamando, pero bueno, ya os ibais a retirar justo cuando hice ahí la llamada. Y simplemente, pues, me apetecía mucho intentar contactar nuevamente con vosotros esta mañana. Así que te agradezco muchísimo que me hayas dado paso y sobre todo ahí a la estación, al compañero que se mantiene ahí a la espera, por darme la prioridad en esta ocasión de poder charlar ahí con los niños que se encuentran esta mañana en ese colegio. Luis, Eco Alca 4, Unión, Radio Quebec. Es Eco Charlie 1, Yankee Lima. Adelante, buenos días. Ok, Ángeles, gracias por cumplir lo que ayer, es que ayer de verdad se escuchaba realmente, no se escuchaba literalmente, ¿sabes? Entonces, por eso ya habían terminado y por eso pasé. Pero, Ángeles, encantado de recibirte por aquí. Tú ya sabes que las portas aquí están completamente abiertas. Y, bueno, pues, transmite saludos por ahí. Y yo te voy a pasar ya con la operadora, porque a ver si podemos hacer varios operadores, por lo menos dos, ya en contacto contigo. Y yo que te agradecería que hoy estéis un poquito por ahí después a la escucha, porque hemos tenido, vamos, ha habido muy mala propagación anteriormente. Ahora parece que se está abriendo. Venga, Ángeles, no pago más el texto. Dile, comenta donde salen, si quieren, para que te escuche ella. Y inmediatamente empieza ya ella. Venga, Ángeles, adelante. Muy bien, pues, lo primero de todo, un saludo y un abrazo muy fuerte para todos los niños y niñas que os encontráis ahí a la escucha. Espero que os lo estéis pasando muy bien, que estéis aprendiendo mucho de esta bonita afición con el compañero Luis, que supongo que os estará dando ahí algunas pautas y, bueno, pues, enseñando cómo se trabaja en esta afición, ¿no? Lo principal de todo es divertirse. La radioafición lo que tiene es mucho de diversión y, bueno, pues, sobre todo lo más interesante de contactar ahí con muchísimas personas desde cualquier punto del globo, desde cualquier punto del mundo. Eso lo hace muy, muy interesante. Os lo digo ahí a título de información para todos los que estáis a la escucha. Mi nombre es Ángeles. Mi nombre es Ángeles como Alfa, November, Golf, Eco, Lima, Eco, Sierra, Ángeles. Estoy transmitiendo desde la provincia de Pontevedra, en Galicia, muy cerquita de Santiago de Compostela. El cambio para ti, Luis, seco Alfa 4, Unión Radio Quebec, seco Charlie 1, Yankee Lima, adelante. Hola, me llamo Lucía. Lima, Unión, Charlie, India, Alfa, QSL. QSL, Lucía. Lima, Unión, Charlie, India, Alfa. Veo que Luis ahí os ha enseñado muy bien a utilizar el código ICAO, que es fundamental para poder, bueno, pues, entender los nombres de los operadores. Y supongo que también os habrá comentado que la radio, bueno, pues, a veces no siempre tiene uno las condiciones que desea. Y cuando hablas con otra persona, al otro lado del aparato, hay veces que te cuesta un poquito entender el nombre del otro operador. Y a través de este código, el código ICAO, que os ha enseñado Luis perfectamente, pues, es muy fácil distinguir el nombre en medio de ese ruido, ¿no? Bueno, Lucía, muchísimas gracias por responder a mi llamada. Es un placer saludarte. Me gustaría mucho saber, lo primero, cuántos añitos tienes y qué curso estudias. Y luego, pues, me gustaría también conocer un poquito qué te está apareciendo toda esta actividad de la radio que estáis teniendo esta mañana ahí en el colegio. Lucía, Lima, Unión Charlie, India, Alfa. ESECO, Charlie, Uno, Yankee Lima. El cambio para ti, Lucía, adelante. Tenemos un poquito QADL. Tengo 11 años y luego de colegio de marionistas de Ciudad Real. ¿QSL? QSL, Lucía, 11 añitos. Pues, muy bien. Muchísimas gracias. Yo estoy transmitiéndote desde Galicia, aquí muy cerquita de la ciudad de Santiago de Compostela, que supongo que habrás oído nombrar en alguna ocasión ahí en el colegio. Y, bueno, simplemente decirte que, como podéis ver, os lo digo para todos los que estáis ahí a la escucha, también somos muchas chicas las que estamos aquí en radio. Somos muchas operadoras, también las que trabajamos en radioaficción. Y, bueno, pues, algunas estamos un poquito más activas que otras, salimos más habitualmente. Pero somos muchas chicas. Os lo digo ahí para las chicas, si os interesa, más adelante, cuando tengáis unos añitos, seguir por este camino de la radioaficción. Lucía, espero que te guste. Coméntame un poquito si te está gustando la actividad que estás haciendo y qué es lo que te llama más la atención de todo esto. Lucía, es Cocharly Uno, Yankee Lima, Equalfa 4, Unión Radio, Quebec, Cambio. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos llevas con la radio? ¿Cuántos años? Bueno, yo tengo unos poquitos más que tú. Tengo unos poquitos más que tú. Pero llevo en la radio, pues, aproximadamente unos 10 años. Aproximadamente unos 10 años. Empecé ahí, bueno, pues, me llamaba mucho la atención, porque mi marido también es radioaficionado. Luis lo conoce también muy bien. Somos amigos desde hace tiempo. Y empecé, pues, un poquito de la mano de mi marido, de Miguel. Me empezó a llamar mucho la atención. ¿Sabes qué es lo que más me llamaba la atención, Lucía? Escuchar cómo podías hablar con personas desde cualquier parte del mundo. Fíjate, si tú ahora te digo que a través de la radio tú lanzas una llamada, por ejemplo, llamas CQ con tu indicativo y no sabes quién te puede contestar al otro lado. Te puede salir una estación perfectamente desde la India, te puede salir una estación perfectamente desde Australia, desde la otra parte del mundo. Fíjate si es interesante. Desde China, Japón, cualquier parte del globo que te imagines, dependiendo un poquito de las condiciones que haya en el tema de las ondas de radio, que es un poquito más complicado. Pero bueno, ya os lo habrá explicado un poquito ahí Luis con palabras que podáis entender mejor. Pues es muy, muy interesante. Nunca sabes quién te va a contestar al otro lado, Lucía. Yo creo que eso es una razón más que suficiente para que te guste mucho hacer radio, ¿sabes? Y luego también es muy interesante porque conoces muchos lugares del mundo, sobre todo a nivel de geografía, y también aprendes un poquito de idiomas, que nunca viene mal. Hablar un poquito de inglés, o de italiano, o de francés, o en español, que también hay muchos operadores que hablan español perfectamente. Cualfa4, Unión Radio Quebec, operando la estación Lucía, de 11 añitos. Es ECO Charlie 1, Yankee Lima. Cambio, Lucía. El proyecto de la radio me está gustando mucho porque, como bien dices tú, puedes hablar con gente de otros países y lugares del mundo y es muy divertido. ¿QSL? ¿QSL, Lucía? Pues efectivamente, de eso se trata. Porque la radio no es como un móvil, no es como un ordenador a nivel de internet, no es como el WhatsApp de ahora, que hablas con amigos cercanos o próximos también, o bueno, desde cualquier parte también, pero no es lo mismo. La radio lo bonito que tiene es eso, que nunca sabes lo que te vas a encontrar al otro lado. Sin embargo, tú a través de WhatsApp, pues vas directamente a hablar con el compañero que tú quieres. Y aquí no, aquí tú llamas, y bueno, pues quién sabe el operador que está al otro lado desde dónde está saliendo, ¿no? Desde qué parte del mundo, del planeta está saliendo, ¿no? Y es muy bonito, es muy interesante, Lucía. Así que, pues me alegro muchísimo de que te guste esta afición y con unos poquitos años más sigas con ello y puedas, bueno, pues hacer ahí un pequeñito examen, que es muy fácil, y ser una operadora más, que por aquí necesitamos muchas chicas, ¿eh? Somos unas cuantas, pero todavía necesitamos muchas más. Muchas más chicas, cuantas más mejor, ¿eh? Porque son más los chicos que las chicas aquí en radio. Y bueno, pues siempre a mí me alegra mucho cuando llamo por radio y escucho a otra operadora al otro lado y bueno, pues es muy, muy, muy interesante poder escuchar a otra estación femenina al otro lado, Lucía. Eco Alfa 4, Unión Radio Quebec, Eco Charlie 1, Yankee Lima. Cambio para ti, Lucía, adelante. A mí también me ha gustado mucho hablar con otra chica, pero tristemente te tengo que dejar. 73, 88 y hasta pronto. Pues muchísimas gracias, Lucía. Para mí también ha sido un verdadero placer y bueno, pido disculpas ahí por hacerme tan extensa. Pero bueno, me gusta que sepáis ahí que también la radio no es solamente cosa de hombres, no es solamente cosa de chicos y también es cosa de chicas, ¿eh? Así que anímate, Lucía. Un verdadero placer. 73 y 88 para ti y entre las chicas, para tu información. También nos pasamos otro saludo, que es 33. Te lo digo ahí para tu información y para que tomes nota. 73, 88 y 33 para ti, Lucía. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!